Y ya en notas culturales, y desde este viernes 13 de junio comienza la décima primera edición del Festival de Poesía Venezuela 2014 en el Teatro Teresa Carreño. Nuestro compañero Luis Figueroa nos da detalles. Así es, muchísimas gracias por este contacto. Pues como tú lo mencionas, nosotros nos encontramos acá en las librerías del Sur, ubicadas en el Teatro Teresa Carreño, en donde se está llevando a cabo el undécimo Festival Mundial de Poesía Venezuela 2014. Y para conversar sobre esta importante actividad, vamos a hablar con Daniel Molina, quien es director ejecutivo de la Casa de las Letras, Andrés Bello. Daniel, para que nos mencione que van a poder disfrutar las personas que se acerquen acá a esta importante actividad. Muy buenos días. La idea de este undécimo Festival Mundial de Poesía es que es una fiesta de la palabra, primero que nada. Tenemos a tres grandes poetas homenajeados, Luis Alberto Crespo, Luis Camilo Guevara y Edmundo Aray. Tres grandes poetas de la poesía condebolania venezolana que van a estar acompañándonos en toda esta semana de festival. El festival comienza el día viernes 13 y concluye el miércoles 18 de junio. Vamos a tener lectura en diferentes espacios de la ciudad capital y en diferentes regiones del país. Entre los más importantes, vamos a tener lectura todos los días, insisto, desde este viernes 13, a las 6 de la tarde en la sala José Félix Riva del Teresa Carreño. Allí vamos a compartir con poetas internacionales y poetas venidos de otras regiones del país para hacer una fiesta de la palabra en este festival. El lema del festival de este año es la letra y la paz. Nosotros estamos convencidos y creemos firmemente que la paz es la vía para la mejor convivencia de una nación tan importante, tan maravillosa como la venezolana. Y a partir de un evento como este, de tanta importancia, de relevancia internacional, nosotros estamos haciendo nuestro pequeño aporte de arena y nuestro pequeño granito para que funcione en alguna cosa y se dé un espacio de convivencia. Daniel, las personas que quieran acercarse a estas diferentes actividades, ¿dónde pueden ver los horarios y también los lugares donde se van a realizar? Vale, la página web de la Casa Nacional de las Letras es una de las páginas más actualizadas en el ámbito de la cultura venezolana. Es www.casavello.gov.be Allí estará toda la programación, día a día, información reciente, siempre estamos actualizando la información, por ello les pedimos que chequeen esa página y además los días que vengan a los recitales, vamos a tener recitales en el Eje del Buen Vivir, en la Sala José Félix Riva, en la Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez, en el Boulevard Panteón, en el Teatro Principal, cerca de la Plaza Bolívar, en la Plaza del Venezolano, en una expotienda que tenemos allí con la gente de la librería del sur, y en todas las librerías del sur del casco central. Vamos a estar en algunos liceos y escuelas porque tenemos actividades infantiles y va a estar atravesando esto en la poesía de la calle, con el rap, con el hip hop y el Joropo como año del Joropo y sus diferentes diversidades. Muchísimas gracias amigos, eran palabras de Daniel Molina, quien es director ejecutivo de la Casa de las Letras, Andrés Bello, quien mencionaba que el undécimo Festival Mundial de Poesía Venezuela 2014 se estará llevando a cabo desde hoy, viernes 13 de junio, hasta el próximo 18 de junio. Recuerden todas las personas dirigirse a la página www.casabello.gov.be y allí encontrarán toda la información. Con estos detalles retornamos nuevamente el pase al estudio de la noticia. Adelante.